¿Qué es la plaza Altamira? Que son pruebas de que las cosas se pueden hacer. Quiero que todos mis vecinos y todos los caraqueños tengan la esperanza y la certeza de que las cosas van a mejorar, de que van a cambiar y especialmente en Chacao, que en Chacao vamos a ser un ejemplo para todo lo que viene. Es un acto navideño, feliz navidad para todos y de aquí hasta el 31 estaremos trabajando para que también el 31 podamos hacer alguna celebración en esta plaza. ¡Gracias! 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 Quiero darles las gracias por habernos dado su confianza y la oportunidad de servirnos desde aquí como alcalde. Quiero que sepan que estamos comprometidos y que no los vamos a defraudar. Nos tienen al servicio de Chacao y muy pronto vendrán ustedes, podrán ver aquí los cambios. Así es que gracias por esa oportunidad. De aquí decimos presente. Estamos listos para trabajar con nuestro municipio. ¡Gracias!